Hoy viernes 14 de febrero en la discoteca El Higuerón Club se realizará un evento solidario en pro de la salud del joven barranqueño y también artista Robert Núñez Beltrán. Los recursos que se logren recaudados hoy son para la recuperación pronta de mi hijo Robert Andrés, porque la necesitamos porque infortunadamente la situación está difícil, no hay empleo, entonces se toca recurrir a estas estancias. Él en estos momentos se está recuperando de un accidente que tuvo el 11 de enero de un trauma craneoencefálico, fracturas en diferentes partes del cuerpo, entonces para eso son los recursos que vamos a recoger hoy porque yo sé que la gente nos va a acompañar en el evento. Este evento solidario hoy viernes 14 de febrero se presentarán artistas locales con el objetivo de recoger fondos para la salud de Robert Núñez, quien sufrió un accidente y necesita la ayuda de los barranqueños con su presencia en este evento vallenato. Para recoger unos fondos para una calamidad familiar que tuve, yo infortunadamente me tocó en esta ocasión a mí, entonces lo estamos invitando a un evento que tenemos hoy en la discoteca de Liguerón, en frente al Parque de la Vida, donde habrán varias agrupaciones locales, entre esa niña Coneo, Sergio Santamaría, Cesteto Santana, Salsa del Barrio y los que se me escapan ahorita pues me disculpan, pero bueno, la idea es pasarla bien. Bueno, la invitación es para toda la ciudadanía de Barranca Hermesa que nos acompañen en el evento que tenemos hoy y será de una gran ayuda para mi familia. Ahora bien, con los fondos que se recojan en este evento solidario depende el mejoramiento de la salud del artista barranqueño. El padre del joven pide la colaboración de la comunidad barranqueña por medio de su participación.